Música Dijeron que ellos van a hablar con mis profesores para yo en esa semana no venir. Cosas que yo no cedí. ¿Por qué no cedí? Porque yo como alumna tengo derechos. Música En vez que mis autoridades me alienten, me digan no, mejor porque viene la SUNEU no vengas. ¿Cómo es posible que yo me sienta discriminada? Porque siento que por mi culpa tal vez la universidad no se va a licenciar. Música Me doy cuenta que en mi facultad no me dan el apoyo, porque hay una cuna que han cerrado. Hay una cuna ahí. ¿Por qué no aperturarlo? ¿Por qué quieren que la SUNEU no me vea a mí? Tanto miedo tienen, que esconden a sus autoridades. Música Música